El partido, te voy a pedir que nos hagas una radiografía de cómo está el vestuario, desde aquí se oyen los gritos, los golpes, la locura, la ilusión que hay dentro de ese vestuario. Hola, muy buenas. Bueno, pues sí, evidentemente hoy es día para celebrar a lo grande, ¿no? Yo creo que si no hemos cumplido el objetivo, estamos muy, muy cerca y, bueno, algo que era muy, muy difícil hace varias semanas, pues hoy se ha convertido en, o sea, cerca a una realidad y, bueno, ahí toca disfrutarlo. Bueno, ¿te imaginaste en el mejor de los sueños que una persona puede soñar el poder llegar al Albacete y alcanzar estas cinco victorias consecutivas que incluso antes de empezar el partido contra el Villarreal, el Albacete ya puede tener el objetivo matemáticamente conseguido? No, la verdad que es algo impensable, algo que no te planteas. Me imaginaba que podíamos hacerlo bien, evidentemente uno tiene que confiar en su trabajo, pero no siempre salen las cosas tan bien, ¿no? Hay veces que trabajas bien y las cosas no salen, pero aquí ha salido a pedir de boca. No sé si Alberto González Fernández ahora mismo es consciente de la que está liando en Albacete. La afición, el público ha terminado correando tu nombre. Pues, no sé, yo creo que con el paso del tiempo no daremos cuenta de lo que hemos conseguido. Ahora es más difícil. Es verdad que no es fácil hacer historia, ¿no? Si ha costado cien años conseguir cinco victorias consecutivas es porque tiene que tener cierta dificultad, ¿no? Hoy día cuesta verlo, cuesta valorarlo, pero con el paso del tiempo seguro que le daremos más valor. Y cuando sean seis, más. Mister, buenas, senora buena. ¿Qué siente Alberto González? Ha hecho 16 puntos de 21 y hoy el Belmonte ha rugido como hacía tiempo que no se veía aquí en este estadio. Sí, yo creo que más que los 16 puntos es lo que dice. Es ver un Carlos Belmonte como estaba hoy, lleno, si no lleno, muy, muy, muy cerca. Y con todo el mundo vibrando con el equipo, disfrutando del equipo y celebrando con el equipo. Así que más no se puede pedir. Buenas tardes Alberto, enhorabuena. Veíamos al inicio del partido, bueno, cuando veíamos la alineación, que Quiles se quedaba en el banquillo, salía Iginio en el minuto ocho, marca gol. Más no se puede pedir, ¿no? Como dices tú. Ha salido, ha salido para eso, ha salido para marcar. Hoy, bueno, tenía una motivación especial, es un jugador que está muy involucrado, que está trabajando muy bien. La pena, pues bueno, pues que no hay sitio para todos. Ojalá hubiese sitio para que pudieran participar más, porque hay más gente que está haciendo las cosas muy bien, pero solo pueden jugar 11, ¿no? De inicio. Hoy era su día, era su momento. Ha trabajado mucho para que le llegue este momento y lo ha demostrado que estaba preparado. Ha tenido el gol, ha tenido esa mano que ha sacado el portero ahí en extremis, que hubiese sido un segundo gol. La verdad que ha hecho un gran trabajo y he de agradecer que todos estén tan metidos, aunque haya días que no puedan participar. En el primer tiempo se ha desactivado muy bien, diría yo, al Club Deportivo Leganés. En el segundo se ha sabido sufrir cuando el conjunto pepinero ha echado las líneas hacia adelante. Sí, yo creo que en el primer tiempo les hemos hecho jugar un partido al que no están habituados, en el que han tenido más tiempo de balón de lo habitual. Y yo creo que este equipo es más peligroso sin balón que con balón, porque defiende muy bien y porque sale muy bien con espacios y porque desde ahí genera. Hoy les ha tocado tener un poco más de tiempo de balón. Nosotros hemos tenido nuestra paciencia y también hemos jugado con criterio cuando hemos tenido el balón. Yo creo que en la primera parte, desde el repliegue, hemos tenido mucho control desde la defensa y cuando nos ha tocado tener el balón, cuando hemos conseguido tener el balón, hemos generado situaciones de gol. Hemos generado situaciones bastante más claras que ellos. Y en la segunda parte, algo parecido. Ellos apretando un poco más porque ya han pasado a línea de cuatro, ya tenían más jugadores por delante de balón, ya llegaban con un poco más de gente a nuestro área. Eso implicaba algo más de riesgo para nuestro área por acumulación de gente de ellos cuando hacían los envíos, que ha sido prácticamente lo que han tenido, envíos al área con mucha acumulación de gente. Y nosotros, aún así, yo creo que hemos defendido cuando tocaba, pero también hemos salido con peligro. Hemos tenido ocasión de quiles, ocasión de manu, algunas situaciones bastante peligrosas. Aún en la segunda parte, que ellos han apretado más, creo que también las situaciones más claras han vuelto a ser nuestras. Si no, las más, algunas de las más. Hola, Alberto. ¿Te esperabas que el equipo marcara tan rápido? No sé si lo habías planteado así. Bueno, uno busca trabajar el partido, no sabe, el gol nunca se sabe cuándo puede llegar. Al final es ir haciendo las cosas bien desde el minuto uno y, bueno, y si tenemos el acierto de meter pronto, pues siempre te da esa ventaja, obliga a que el rival tenga que salir más, tomar más iniciativas y más contra un equipo que si se pone por delante lo hace muy, muy bien porque le refuerza sus planteamientos habituales, ¿no? Entonces, bueno, el hecho de ponernos por delante hoy era especialmente importante. Hola, Alberto. ¿Qué buscabas con esa defensa de tres jugadores? ¿Defensa de tres? Sí, bueno, en la alineación que ha pasado el club eran tres, cuatro, con Agu Medina y de lateral. ¿Qué es lo que buscabas? No, normal. Hemos jugado como siempre. Lo único que Agu juega de lateral derecho y ya está. Es el sistema habitual. Mister, ahora bajando, se oía entre la gente que si la liga durase tres, cuatro jornadas más, el equipo aún luchaba por entrar en playoff. Bueno, hoy ya digo, hoy es un día para estar contentos, para estar ilusionados y para disfrutar de todo este tipo de comentarios. Hola, muy buenas, Alberto. Enhorabuena. Decía el compañero que has acertado en la alineación porque Gini ha marcado el gol. Y yo creo que también en los cambios, que ha sido algo que, bueno, habéis hecho bastante bien tanto tú como el cuerpo técnico en elegir los jugadores adecuados para cada partido y cada momento. Bueno, es más fácil cuando todo el mundo tiene ese nivel de implicación y están trabajando como lo están haciendo, pues es más fácil, yo creo, que hacer nuestro trabajo porque te permite eso, ir buscando qué jugadores pueden estar un poquito más adaptados. Claro, son matices pequeñitos, no quiere decir que otro no lo hubiese hecho bien, pero evidentemente te permite elegir y cuando hay muchos que están en buen momento, por detalles, ¿no? Y luego te permite refrescar por lo mismo, por el hecho de que están todos muy bien y ese refresco, yo creo mucho en ese refresco, creo mucho en ese plus que pueden dar la gente que sale desde banquillo y, bueno, es lo que intentamos aprovechar. Hola, Alberto. Buenas tardes. Enhorabuena por el triunfo. Muchas gracias. ¿Dás al Albacete como nuevo equipo o sigue siendo equipo de segunda división o no quieres confiarte? Ya sé lo de la permanencia virtual y estas cosas, las matemáticas son las que son. ¿Cómo es Alberto González? Hasta que no lo vea hecho, ¿va a seguir insistiendo en sacarlo? Bueno, yo creo que estamos muy cerca, pero nuestro objetivo, ya lo comentamos semanas atrás, nuestro objetivo es ganar esta liga. Entonces, tenemos que intentar ganarla y hay que seguir sumando puntos para poder ganarla. Cinco triunfos consecutivos en la Liga de Fútbol Profesional. Ni el queso mecánico de Benito Floro, ni el que ascendió a primera con César Ferrando, ni el más cercano de Rubén Albés, ni tampoco el de Luis Miguel Ramis, que estuvo en playoff. ¿Qué te dice eso? Ahora mismo, Alberto González, es historia del Albacete. Bueno, pues los bellos de punta. La verdad que es algo muy bonito llegar a un club con esta historia, con esta trayectoria y hacer algo importante o algo único en la historia. Pues la verdad que es un motivo enorme de satisfacción. Bueno, creo que también hay un poco de casualidad porque al final es cuestión de que son consecutivas las diferencias sobre los demás. Hay muchos que han hecho un gran trabajo y no han podido disfrutar de este momento. Bueno, un motivo más de satisfacción y de disfrutar del momento, que es lo que toca ahora. Pues disfrutar de haber hecho algo importante, algo grande y a seguir trabajando para que pasen más cosas grandes. Y otro reto, quizás. Pues se habla por ahí, no te lo puedo confirmar al 100%, pero según algunos datos, históricamente los máximos triunfos que se han enlazado en segunda división han sido ocho del Sporting de Gijón. Otro reto que está por delante, pero hay que dar tres jornadas. De momento está abierto, de momento es algo que está abierto. Ahora mismo hay que pensar en que sean seis. Con pensar en seis, con conseguir seis, ahora mismo sería lo que tenemos que concentrarnos. Que es lo que depende de nosotros ahora mismo, que es lo que empezamos a tener en la mano, por lo que empezamos a trabajar desde dentro de un rato, desde mañana mismo. La última, Alberto. ¿Qué va a hacer Alberto González ahora mismo? Una vez que se vaya de aquí, la gente se va a celebrarlo, se irá a cenar, no sé. ¿Tú qué vas a hacer? Lo mismo, ir a cenar con la familia y disfrutar el momento. Otro dato importante, Alberto, es que los últimos cuatro partidos, entre ellos la portería de Tomás Basli a cero. Yo creo que es algo muy, muy importante. Lo dijimos desde el día uno. Este equipo tiene mucho talento, mucha capacidad para generar situaciones de gol. La medida en que consigamos estar más sólidos atrás, conceder menos situaciones claras de gol, como consecuencia dejar las puertas a cero, pues llegarán los resultados. ¿Cuánto de importante ha sido la gente, el ambiente, Alberto, hoy aquí en el Carlos Belmonte, para auparos hacia ese nuevo triunfo? Nunca se sabe exactamente qué valor tiene cada detalle, pero lo que está claro es que cada detalle cuenta y que ese empuje da aliento. Cuando crees que no puedes más, hace que siempre puedas dar un poco más. Este equipo está haciendo el que más está corriendo en todos los partidos, más que el rival. Cuando corren no solo en un tema físico, es un tema también mental y en ese tema mental influye ese empuje de la afición. Pues un detalle, por decir un detalle, ¿no? Pero lo mismo cuando hay jugada complicada o donde dudas si ir o no ir, la gente te hace ir, ¿no? Entonces ese plus siempre ayuda. Se va a hacer muy largo, muy pesado, hasta el lunes a las ocho y media en el Madrigal, ese Villarreal ve al Bacete, Alberto, ¿o no? No, es momento para disfrutar, hay que disfrutar cada minuto, cada día, porque no todos los días consigues este tipo de gestas y no todos los días puedes tener un final de liga cómodo, ¿no?